Buen día, vamos a abrir un poquito, está permitido, porque bueno, así nos entienden. Estamos aquí en Autoservicio del Barrio para el sorteo de los 20 años de esta, bueno, gran casa familiar de aquí del barrio y de toda la ciudad. 20 años que han pasado y bueno, fructíferos 20 años para la empresa, para los vecinos, para la gente que trabaja aquí y en estos 20 años también proveedores y amigos del barrio y el mismo barrio ha dispuesto innumerables cantidades de premios para el sorteo y para llegar a esta bicicleta que es el primer premio. Víctor Erma es el propietario que ha acompañado al amigo Stryker Osvaldo y bueno, Chuf y Mónica, Besa que están trabajando por acá, vamos a compartir este sorteo. Bueno, Víctor, felicidades, feliz cumpleaños y muchas gracias por invitarnos. No, bueno, muchas gracias a vos, a Lorena que vino por la radio, a Sergio también por el cable, muchas gracias a todos y prestos a sortear todos estos premios que tenemos para la gente. Bien, 10 segundos, ¿cómo han sido estos 20 años? Y seguramente habrá muchos agradecimientos. Y bueno, estos 20 años fueron de trabajo, de mucho esfuerzo, muchas satisfacciones, la verdad que gracias a Dios hemos ido progresando siempre. Voy a agradecer, creo que especialmente, digamos, a la gente, a la gente de Cerrito, los clientes. Siempre fui bien recibido y aceptado acá, en este pueblo. Saben que no soy de aquí, pero que siempre me aceptaron bien, el negocio funcionó. Bueno, agradezco a mi familia, a Besa B, a mis hijos, a toda mi familia, a mi familia, a los Omarini, la familia de mi señora, a mis empleados, no solo ellos, Osvaldo, Chufi, los que están ahora, Moni, sino también a todos aquellos que pasaron alguna vez, que son varios, me puedo llegar a olvidar, pero está Patricia, que empezó conmigo, y Luisito Jacob, los chicos Uri y Luisito, Mirko Tomás y Mirko González, no sé, Yari Díaz, hubo muchísimos que pasaron y que gracias a todos ellos también logramos tener este pequeño comercio, pequeña empresa que siempre, nuestra, digamos, que va para adelante con mucho esfuerzo y a pesar de todas las vicisitudes que vivimos, vamos para adelante. Eso es bueno, ir para adelante, tener buena visión, buenas ganas, ganas de avanzar, más allá de a veces los traspies económicos que lo vivís vos, lo vive el consumidor y lo vive todo el país, ¿no? Sí, lo vivimos todos, el tango dice 20 años no es nada, pero en este país tener un comercio 20 años y subsistir es bastante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo va a ser la modalidad? ¿Tenemos cuántos premios vivimos? Mirá, tenemos 45 premios, tengo que agradecer a los proveedores, los voy a nombrar rápidamente porque todos ellos colaboraron para que tengamos todos estos premios, más nuestro granito de arena que también pusimos, pero en especial a ellos quiero agradecer porque desde un principio me acompañaron y lo siguen haciendo. ¿Quiénes son los que están acompañando con los premios, Víctor? Bueno, permiso, me voy a sacar el barbijo porque si no, no puedo hablar. Más distribuciones, C.A.P. Distribuciones Granix, Panadería La Esperanza en la Aldea Santa María, Panadería La Familia de Beto Rodríguez, Panadería Giuseppe, Panadería El Progreso, Panadería de Berlé, que son de María Grande, Pintar Distribuciones, Distribuidora Beico de Productos Romil, De La Schiava, A.S. Johnson, Alco, Maxi Consumo de Red Minicosto, R.I.B. Distribuciones, Distribuidora Rosamont Tereñú, Mario José Guete, Distribuidor Mayorista de Huevos, Local, Guerra Distribuciones, Distoral Co., Distribuciones, Fabricio Volpe, Distribuidor de Golosinas, Oriundo de acá de Cerrito, Terra Modelo, Full Paraná, Frutafiel, Hugo Sibenar, también local, el Hugo se portó muy bien, nos dio bastantes premios, Buragla Distribuciones, la panadería, la carnicería del Rubio en la Aldea Santa María, nos dio chorizos, Hugo Isaac, Distribuciones, bueno, también local, y Wilmer, los dos se han portado siempre genial, desde un principio, Daniel y Hugo, los dos se han aportado para que podamos seguir adelante, Ariel Flores, de Manaos, Agua Nuestra, Cremigal, Productos Cremigal de Martín Leiker, La Serenísima, Sancor y Lolay, Javier Roscop, Pastas Quiero, Pastas La Bianca, Taspalín, Distribuidor Hugo Girard, Huguito, Chacinado del Cabezón Girard, Chacinados Guadalupe, Chuchi, Chuchi Caluba, que distribuye los quesos de La Colonia, también, Guadalupe, Ezequiel vino, y nos dejó premios también, de parte de la familia de seguir, Helados Grido, Todo Helado Fresh, que es de Crespo, Ibiza Distribuciones, Cian Distribuciones, Ensalada San José, a los chicos de Demun, Emanuel Robles y Gino, también que nos dieron un voucher para una cena, Pan Bimbo, de Nico Simonuti, Diego Mini, Distribuidor Descartables, y Pfeiffer Smith, con su pan casero. Qué grande. ¿A qué hora atender a todos estos proveedores? No sé, bastante trabajo, porque llegan todos, son muchos, la verdad que son muchos, quedaron muy pocos afuera, que no quisieron participar, pero, te digo que la mayoría participó, y hay que atenderlos, Osvaldo se encarga de atender a los proveedores. Qué grande. Osvaldo, ¿qué significa estos 20 años? Permiso. Bueno, muy emocionado, por supuesto, de estar tanto tiempo, acompañando la mitad de los años que están acá en el barrio, muy contento, porque es una gran familia, nos llevamos muy bien entre todos, los clientes, muy buena gente, todos nos conocemos, así que muy contento, muy contento de tener trabajo, que es lo importante, y poder vivir este momento también. Así que nada. Tener trabajo, y trabajar en armonía, ¿qué se puede pedir? Fundamental. Salud. De hecho, se cuidan, se han cuidado desde el primer momento. Y Chufito, y Chufito, mostrame la Chufito, que está grabando, nos está grabando para nosotros, así que... Por muchos años más. Sí, es grande, bueno, muy bien. Condiciones, dos condiciones solamente de este sorteo. Vamos a sortear desde el último premio, hacia el primero, es decir, desde el 46 a la bicicleta. No puede ser un mismo dueño, o un cliente, un mismo cliente no puede ser favorecido con dos de estos premios. Sí, va a participar del sorteo de la bicicleta. Es decir que Osvaldo Ríger, Osvaldo Stricker, el cliente no puede sacar dos bolsas de comestibles, dos bolsones, sino que sí puede sacar un bolsón y participa de la bicicleta, pero dos bolsones no puede sacar. Vamos a comenzar con el premio número... 45. 45. Bueno, lo tengo yo nomás porque... Sí, acá está. No lo voy a levantar a todos, pero este es el primero. Considerable. Premio 45. María Mercedes Lel. María Mercedes Lel. Acá está. María Mercedes Lel, de calle Moreno 880, aquí de Cerrito. María Mercedes Lel. Estamos... Rapidito lo vamos a hacer porque ya hay 45. El número... Son los mismos, distintas... Este es el 44. 44. Ema O'Marini, de avenida Paraná 245. Ema O'Marini, de calle Paraná 245. 40 y... El 3. Bolsón de comestibles más bebida. Bolsón de comestibles más bebida. 43. Se trata de Adriana Almada, de calle Santiago del Estero, 79. La Adri Almada, entonces, el número 43. Muy bien. Premio 42. ¿De qué se trata, Osvaldo? De bolsón de comestibles. Bolsón de comestibles, número 42. Es para Aníbal Corales, de calle Antártida Argentina, 277 parece que dice. Sí. Ángel. Ángel Corales. Ángel Corales. Aquí está, cupón número 42, Ángel Corales. Muy bien. Seguimos, premio número... 41. 41. Otro bolsón de alimentos. Es para Nilda Roncaglia, de calle Ancelini, 354. Nilda Roncaglia, entonces, el premio Nilda Roncaglia, el premio 41. Premio número 40. ¿Otro bolsón de alimentos? Bueno, bolsón de lácteos, de lácteos, más pollo, más vino. Lácteos, más pollo, más vino. El premio número... 40. El 40. Es para Gisela Lescano. La Gisela Lescano, acá enfrente, calle Elías Camps, a escasos 30 metros. Gisela Lescano. Seguramente, el número 39. 39, otro bolsón de lácteos, incometible. Lácteos, incometible, bolsón 39, para... Causman, Rodríguez Causman, ¿qué dice? Analuz. Analuz, Rodríguez Causman, de Colonia Nueva. Bien para Colonia Nueva. Muy bien. Analuz, felicitaciones. Internacional. Premio número... 38, bolsón de lácteos, incometibles, bebidas, etcétera. 38. Es un número... No lo vamos a decir, pero es uno que está repetido. Está repetido, sí. Está repetido. Este número está repetido, no puede sacar bolsones de comida, sí la bicicleta. Lo metemos adentro nuevamente. Vamos. Uno más. 38. Cardoso Miriam, de calle Mitre, 677. Muchos clientes van a tener la posibilidad de ganar. Miriam Cardoso, 38. Premio número... 37, otra bolsa de lácteos. 37, lácteos, Jessica Elías. Otra cliente de aquí, a la vuelta del barrio, a escasos 60, 70 metros, Jessica Elías. Muy bien, felicitaciones. Premio número... 36. 36. Me parece que salió... Sí. Otra bolsa de lácteos. Bolsa de lácteos, otro cupón que ya tiene, ya verifica el dueño, que es... Sí, ya había salido. Ya había salido. Premio número, me dijiste... 36. 36. Es para Alejandra Montórfano, de Pueblo Moreno. Alejandra Montórfano, de Pueblo Moreno. Otro bolsón de lácteos y comestibles, premio 36. El 35. Es para Emanuel De Genar, de calle Salta 91. Emanuel De Genar, de calle Salta 91. Premio número 32. El 35. 35, perdón. Ahora él... 34. 34. ¿Qué viene el 34? ¿Con qué viene cargado? Lácteos comestibles. Lácteos comestibles, sí. Bien, bien, bien cargadito. 35. Recibamos 10. Nos faltan 35. 34. 34. ¿A dónde metimos tantos premios? Camila Silvestre, de calle Belgrano. Bien, Camila. Camila Silvestre. Muy bien. ¿Vos metiste algún bonito, flaquito? ¿Vos metiste algún bonito o no? El número... 33. 33. Otro bolsón de comestible. Betty. Belisotti, dice. Beatriz Delisotti. Beatriz Delisotti, de calle Antártida Argentina. Beatriz Delisotti, de calle Antártida Argentina. Muy bien, Beatriz. Felicitaciones. Premio número... 32. 32. Lucas Aranda. Productos de limpieza. Lucas Aranda, también, de aquí del barrio. ¿No? Dice... Sí, Lucas Aranda, acá del barrio. Maestro Albertino, acá a la vuelta. Maestro Albertino, Lucas Aranda. El 31 bolsa de comestible. Premio 31, comestible, calle Ruchi, 7, 3, está cerquita, de casa. Sonia Tomasi, vecina, una vecina mía. Sonia Tomasi, se gana un bolsón de... Bueno, de un premio, el barrio. Premio número... 30. No va para Rivadavia, eh. 30. Colonia Rivadavia. Estela Abercon. Estela Abercon. Estelita Abercon. Felicitaciones, Estelita Abercon, de Colonia Rivadavia. Otro de los clientes, también. Otra bolsa de comestible. Bolsa de comestible. Premio número... Para Moreno. 39. Rauch, Rodrigo de Pueblo Moreno. Rodrigo Rauch de Pueblo Moreno, entonces. El presente. Muy bien, Rodrigo. Premio número... 28. 28. Se trata de otra vecina del barrio, CGT, Violeta Gastaldi. Violeta de Gastaldi. Violeta Viralio de Gastaldi, de calle Lavalle. Bien, Violeta. Para vos, otro premio. 27. Premio 27. Otra, también del barrio CGT. Clienta Nuestra del barrio, Mónica Maslein. Mónica Maslein. Muy bien, Mónica. Felicitaciones. Premio número... 26. 26. Bolso de comestible. 9.000. Suárez, de calle Lavalle, 882. Lavalle, 882. Suárez, 9.000. Entonces, felicitaciones. 25. Premio número 25. Bolsón de comestibles. Está en calle Diagonal Industria. Ivo Rabia, ¿puede ser? Ivo Rabia, sí. Ivo Rabia. Ivo Rabia. Bueno, entonces, aquí también, ganador de un premio. Premio número... 24. Bolsa de comestible. 24. Bolsa de comestible. Viviana Mildenberger, Avenida Uruguay, de nuestra ciudad de Cerrito. Mildenberger. Muy bien, Mildenberger. ¿Cómo se llama? Viviana. Viviana. Muy bien, la Vivi. Premio número... 23. 23. Bolsón de limpieza más perfumería. Bolsón de limpieza más perfumería. Se va para la zona de Diagonal Industria, 539. Eli Ergenreder. Eli Ergenreder, entonces, bolsón de artículos de limpieza y perfumería. Eli, felicitaciones. Premio número... Esto no es acomodo. Es casualidad nada más. ¿Cuánto? 22 bolsón de limpieza y perfumería. El loco. Oh, salió el loco, número 22, para mi querido amigo del barrio. Vinimos uno de los primeros que vinimos a vivir acá al barrio, ese gente. José Luis, mi querido amigo y hermano, Jolly Barzola. Muy bien, por Jolly. ¿Qué era este premio? 22. Bolsón de limpieza más perfumería. Limpieza y perfumería. Todos llevan un bolso de servicio del barrio también, ¿eh? Se lleva una bolsa, claro, una bolsa de... Una bolsa de... Una bolsa de... Es tan grande... Sí, sí, sí. Vamos que venimos a un mal lado. Premio número... No entraba en la bolsa. Estamos en el 21 ahora. 21, premio 21. Rosa Fator. Rosita Fator, felicitaciones. ¿Cómo? La vecina. Vecina acá de vuelta. También todos vecinos del barrio. Premio número 20. Vamos para Elías Camp. Otra también vecina del barrio. Milagros Romero. Milagros Romero. Otra ganadora de... Un bolsón de limpieza. Seguimos con el 19. Otro bolso de limpieza. Otro bolso de limpieza para Marcia Silvestre. De ruta número 8, Colonia Cerrito. Marcia Silvestre. Bien, Marcia. Felicitaciones. Para vos, otro premio. Premio número 18. Sí. Para Victoria Martínez. Parece que sí, Victoria Martínez. Victoria Martínez. Victoria Martínez de Diagonal Industria 136. Perdón. Victoria Martínez de Industria 136. Muy bien. Premio número 17. 17, comestible. Comestible. Vamos, comestible. Este premio 17 es para Estrecita Duche de Calle Libertad 150. Otra de las clientes también de aquí de Autoservicio del Barrio. Felicitaciones, Estrecita. Vamos con el premio número 16. 6. A la montaña que te cuento, porque ahora va cambiando. Premio 16, acá está. Va un six pack de Coca-Cola, más los vasos de sneer, más un botellón de vino, más un snack, digamos, ¿no? Bueno, estamos levantando. Vamos levantando. Vamos levantando. Premio 16, un premio un poco mayor. Premio 16. Andrés Gastaldi de Calle Concordia. Andrés Gastaldi se lleva un snack, bebidas. Bebidas. De todo, de todo. Bien, Andrés. Andrés Gastaldi. Premio número 15 también. Sí, también es zig pack de latas. Zig pack de latas. Remeras. Remeras. Snacks. Snacks. Muy bien. Premio número 15. Va para el barrio también Mercedes Carlino, de aquí, de barrio CGT. Mercedes Carlino, también otra de las clientas de 20 años de autoservicio del barrio. Todos los de CGT somos de 20 años, ¿eh? Premio número 14. Y pag de lata también. Pag de lata, bebidas, snack. Rosana Taborda, de Comercio. Roxana Taborda, de Calle Diagonal Comercio. Ahí está, muy bien. Roxana Taborda. Felicitaciones. Premio número 13. ¿Qué tenemos? En el 13 tenemos una mochila de quilme y zig pack de latas. Mochila de quilme y zig pack de lata se va para ex, un ex morenero, ¿eh? Raúl Walter. Bien por Raúl Walter. Mochila, entonces, otro de los clientes también de hace muchos años de autoservicio del barrio. Muy bien, Raúl Walter. Premio número 12. Mochila y latas de estela actuar. Bueno, mochila y latas de estela actuar. José Cislagui. José Cislagui, de Calle Concordia 575. José Cislagui, Concordia 575, ganador de mochilas y zig pack de latas de cerveza. Tenemos premio número 12. ¿Seguimos con esto o qué es? El 11. ¿Este es el 11? Ese es el 11. El 11. ¿Es una conservadora de latas de cerveza, latas? Sí. Y un... Sí, una conservadora de... Conservadora, cerveza, latas... Cerveza, latas y el zig pack, digamos. Y el zig pack, bueno. Para que ponga dentro de... Ah, para... Las primeras latas van ahí. Seguro. Bien. Qué lindo. Conservadora para latas de cerveza y un pack de latas de cerveza para que vaya probando. Se va para... Cantón de Bat. Cantón... Facundo. Facundo, Cantón de Bat. También aquí, en la zona de nuestro barrio, el barrio CGT, Facundo, Cantón de Bat. Felicitaciones, ¿eh? A ponerla en práctica ahora nomás. Vamos con el premio número 10. Mochila y... Mochila, sí. Pac, latas para... También de Cerrito, Tomás. Baigorria, de calle Salta 22. Tomás, Baigorria, de Salta 22. El premio número... 10. 10. Sírvase. Ahora, el 9. El 9. Porta latas de vuelta... Porta latas, es decir, una conservadora de latas de cerveza, más cervezas en lata. Es para... Bueno, otro del barrio, Enzo Barzola. Enzo Barzola, entonces, se lleva de calle Antártida, Argentina 136. Enzo Barzola, premio número 8. Dígame. La bandeja que tenés ahí de... ¿Esto? La bandeja de Josep. Pren... Acá tenemos. Ajá, este está abajo. Bueno, premio de una bandeja de masa. Es para Jerónimo Martínez, Elías Camps, 295. Jerónimo Martínez, de calle Elías Camps, aquí también, del barrio CGT. ¿Premio número? Va para el campo. Bueno, el número 7 es un voucher para consumir en Demón por 600 pesos. Un voucher de Demón de 600 pesos. ¿Eh? Puede venirse con una... ¿Van? Una pizita y una gaseosa. De oro. Está bien. O una cervecita. Nelsa Omarini, de calle... De zona rural. Nelsa Omarini, voucher de Demón, a quien agradecemos también. Voucher por 600 pesos. ¿Eh? Se sientan a comer ahí. Tienen un voucher de 600 pesos. Premio número 6. Mochila Masic Pag. Mochila Masic Pag de cerveza es para Claudia Marcela Carletti, de zona rural también. Claudia Marcela Carletti, de zona rural, se lleva este Cic Pag de cerveza. Muy bien. Felicitaciones. Premio número 5. ¿Qué viene? El 5. Un momento. Un helado grido de 3 litros. Helado grido de 3 litros. Helado grido de 3 litros también aquí para la gente del barrio. El es Cam 68 Lautaro Lovera. Helado grido de 3 litros Lautaro Lovera. Muy bien. Felicitaciones. Premio número 4. ¿Qué tenemos en el 4? La lata de negras más de Cic Pag de cerveza más... Todo cerveza esto, ¿no? Y... Mucha cerveza. Mucha cerveza. Y conserva y... Es para... Anaí Quín. Anaí Quín. Anaí Quín. De calle... Maestro Almaforti... Albertinos. Albertinos. Anaí Quín. Felicitaciones, Anaí. Tercer premio. Vamos al podio. Una torta helada de Aloha. ¿Cómo? Una torta helada de Aloha. Una torta helada de Aloha. Aloha. Qué bueno. ¿Es una marca? Es una marca toda, sí. ¿Me voy a llevar una? Es lo que... Se va. Es riquísima. Ah, bueno, listo. Llevamos una. Vamos para... La torta aloa es... Oh, mi profesora. Olga de Loera. Olga de Loera. De Avenida Racedo. Olga... El apellido de... Sánchez. Olga Sánchez de Loera. Olga Sánchez de Loera. Muy, Olga. Felicitaciones, ¿eh? Premio número. Un segundo. No, no podemos parar. No podemos parar, eh, Waldo. Chequeando uno. Estamos chequeando si está... Ah, está bien. Este. Fíjate, a ver. Está corrajo. Está borda. No, no sé. Rosana está borda. Sí, ya estaba. Sí, ya está. Ya está. Muy bien, ya estaba. Premio número. Dos. Dos. Este también ya está. Un aparato de Gley automático. Un aparato de Gley automático. Sí, eso tiene la perfumina, digamos. Muy bien, ¿eh? Esto se queda cerca para mi vecina. Bueno, esto es muy cerquita. Marta Luris de Días Camp 142. Marta Luris también. Bueno. Felicitaciones. Premio número dos. Sí, llegó el número uno. Llegamos al número uno. No sé quién va a sacar al número uno. Llegó el número uno. Le entró, le... Pase por... Acá tenemos los 20 años. Tenemos la bicicleta, ¿eh? Acá está la bicicleta. ¿La vemos? ¿La vemos? Es grande, ¿eh? Muy bien. La verdad que... ¿Habrán traído de casa los cupones o no? No sé. No, no. Muchos premios no ganan nadie. No, no, no. Bueno, saca la bicicleta, a ver, ¿sabes? Ay, a ver a quién le doy suerte. Y bueno. Todos, todos, todos. La bicicleta de los 20 años de autoservicio. A ver, ¿para quién es? ¿Para quién es? Le gale a usted, le gale a usted. Juan Carabajal, Moreno 738. Juan Carabajal. Juan Carabajal, muy bien. Aplausos para Juan Carabajal, muy bien. Mi vecino. Bien, vamos. Vecino y cliente de siempre, de años. Vecino y cliente de años. Juan Carabajal, muy bien, Juancito. Ahora puede andar, ¿eh? Que salga, pero... Claro, que no esté tan sentado y que... Le viene bien. Claro, le viene bien. No esté tan sentado, Juancito, ya salí a caminar. Muy bien. Le va a venir bien. Primero premio. Bueno, ¿a partir de qué momento pueden retirarlos? Ya, cuando quieran, que lo vengan a retirar. Son 12. Cuando ellos puedan, que vengan, lo retiran, nada más. No hay problema. Ágil el remate, ¿eh? No, ágil, porque si no, eran muchos premios. Sí, se iba largo, si no. Bueno, este, nada. Agradecer a todos, che. Gracias totales. Y, bueno, esperemos que sigamos muchos años más y hagamos otros sorteos. Ahora, a los 25. Bueno, muy bien. Y en nombre de todos los medios que estamos acá. A los medios. Muchas gracias por el acompañamiento hace muchos años en nuestro trabajo, ¿eh? Y en confiar en nosotros. No, bueno, gracias a todos ustedes. Y, este, dejo un mensaje, ¿no?, de que tratemos todos de confiar en las economías regionales, en la economía de los pueblos. Tratar de comprar al pueblo porque siempre redundan beneficios para todos nosotros, ¿eh? Yo creo que es una cadena, pero si el dinero queda acá, digamos, siempre es mucho mejor. Ahora sí que apoyo el comercio local. O sea, obviamente apoyo el mío y apoyo el comercio local de todos mis colegas de acá de Cerrito, que es importante. Muchas gracias, felicitaciones, ¿eh? Gracias a todos, muy amables. 20 años de autoservicio al barrio, muchas gracias. Y seguramente será hasta dentro de algún tiempito que seguramente vamos a tener ofertísimas, sorteos, y ni hablar cuando tengamos 25 años. Muchas gracias. Gracias.